¡Buenos chicos! ¡Pues Wattouts! ¡Quientes saludos! ¿Qué hay? Soy Hardy, estamos en un nuevo vídeo Estamos de vuelta con Tolotutos, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo el día? Siempre disponible para Jaili Luski. Siempre... Jaili Luski Jaili Luski Jaili Luski Aaaaaah ¿Qué tal Petrolier? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy con ganas de comerme ese pan que veo allá al fondo ¡Oh! ¡Qué bueno ese pan! Pero hay un montón de pan por esta villa, ¿vale? Pero ya te lo digo desde un principio Muchísimo pan. ¿Me voy a llevar este pan? Y luego ya vemos a ver si hay más pan Venga, venga, ya verás. Atento al cofre Mira, mira. No hay cofre en ningún lado O sea, ya te digo yo que no. ¿Cómo sabes tú eso? Listo. Pues porque ya me he olido que en ese no hay. Pero en este de aquí tampoco tiene mucha pinta, la verdad. Oye ¿No va a haber cofre en este increíble vídeo? Cuando menos te lo esperes Vale, ya lo he encontrado ¿Ves? No te lo esperabas Lo he encontrado, ¿no? Es que pensaba que no había pan en este vídeo Digo, no puede ser. No me lo podría querer Era cuando menos te lo esperabas y aquí está. ¡Hay un libro! ¡Hay un libro! A ver Qué bueno. Léamelo, a ver qué pone Hay un libro. Dice... ¡Hola, amigos! Os regalo esta villa. ¿Por qué estoy en creativo? Eso te iba a decir yo también. Se la quedará el que haga la estatua más bonita ¿Cómo? Tenéis ocho minutos de modo creativo para construir una bonita estatua. Vuestros suscriptores decidirán en los comentarios cuál es más bonita. Atentamente, lorito. Vamos a hacer una pelea por la alcaldía No me gusta eso O sí. A ver, a mí me gusta pelearme contigo Pero... Pero... Esto es un build battle Build battle. Aquí he visto Mira, que hay una zona Mira. Pero bueno, ¿qué es esto? Eh... Claro, y... Tienes que elegir derecha o izquierda y construir tu bicho ¿Pero qué es esto? Eh... De locos, eh. Derecha o izquierda Y hay que hacer una estatua de nosotros mismos Eh... ¿Tú estás chalao? Increíble. Pues... Nada. Puedes ir empezando. Mira qué colores tiene. Yo, por ejemplo, tengo blanco, gris, amarillo Vamos a poner gris y amarillo, por ejemplo Eh... Vamos a... Yo voy a hacerlo de... ¿De qué lo voy a hacer? No lo sé. Yo estoy muy nervioso ahora mismo, eh ¿Cómo se llama la...? ¡Yo estoy más nervioso! ¿Cómo se llama la cosa esta de colores? Hormigón Vale. Blanco. Amarillo Eh... Hormigón Morado. Azul Eh... ¿Qué más colores necesito? No lo sé No lo sé. Amarillo es Terracota... Eh... Blanca Eh... A ver qué colores tengo yo Eh... Vale, tengo blanco por aquí Vamos a empezar, eh Empezamos con el blanco por aquí Ay, perdón. Te estaba mirando ¿Por qué me miras a mí? No me mires No me mires A ver, mira, yo voy a hacer así y así Voy a hacer, mira También voy a pillar y voy a hacer... No sé yo si esto así Ya dirás, qué pirazo Vas a flipar, eh Sí, sí. Bueno, yo no sé si voy a flipar tanto, eh Tú sí que vas a flipar un montón Vas a decir ¿Pero cómo ha hecho eso? ¿Pero cómo es posible que haga eso también? La verdad ¿Cómo ha hecho eso? Vale, necesito rojo Terracota roja Smooth criminal Rojo, rojo Terracota no Necesito lo otro Hormigón rojo ¿Te gusta el hormigón? Me gustas tú ¿Cómo dices? ¿Cómo has dicho? Yo no he dicho nada Yo no... Vale, azul ¿Cillán? No, azul este Este azul Eh... Cuidado, eh Eh... Cuidado tú Vale, vale, vale Se acabó Vale, bien, bien Y ahora necesito negro también Vio, negro, 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 negro ¿Cómo negro? Hormigón negro necesito Sí, sí, sí Hombre, muchísimo Vale, hormigón negro tal que así Qué mal, qué mal, qué mal Vale, esto así, esto así Me he equivocado, Jaliluski Jaliluski No te equivocas tanto Porque luego... No hay tiempo Las equivocaciones... Cuidado, eh Tienen ahí... No hay tiempo, Jaliluski No hay tiempo, no, 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 no Velocidad, velocidad Lo que necesitamos es velocidad Velocidad a la tope Y así... Eh... No me está gustando esta Vamos a poner esta Esta me gusta más, yo creo, eh ¿Cómo que no te está gustando? Yo creo que esta me gusta Uf, no sé yo, no sé yo No sé cuál me gusta más Esta, esta Vamos a dejar esta Y esto así, ¿no? ¿O no? Mmm... No Esto nega también Me voy a quedar con esta aldea, lo sabes, ¿verdad? Eh... No te vas a quedar con nada, tú, eh La aldea va a ser meba No, no va... ¿Qué has dicho? Mía ¿Y por qué has dicho meba o algo así? Meba Como si dijese a meba A meba A meba ¿Sabes? A meba A meba Va a ser a meba No me gusta que digas eso A meba Oye, 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 oye No, me estoy pasando bien Me estoy pasando, Torero, me estoy pasando Creo que me estás yendo bien, eh Eh... Eh... ¿Cómo? ¿Qué? No No Por detrás como soy No sé, tengo una capa Fuera capa, fuera capa, fuera capa Vale Uf, tengo algo rojo ahí No me gusta mucho eso que tengo ahí No tienen ni idea Vale, pues lo pongo algo así y ya está Suficiente Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Te puedo... No, no he visto nada No he visto nada, no he visto nada Eh, no has visto nada Como veas algo, estás muerto No he visto, no he visto nada Ah, ¿no has visto nada? No ¿Y por qué has intentado como mirar? Eh... Porque me gustas ¿El qué te gustas? Eh... Minecraft ¿Minecraft te gusta un poco? Me gusta el Minecraft Uf, qué mal me está quedando Es impresionante Vale, yo creo que así va a estar... Me gusta el Minecraft, me gusta Un poco bien Buah, cómo la gente va a votar en los comentarios Es increíble Vale Que era mi cabeza Buf, mi cabeza es complicadation, eh Te lo digo ya ¿Qué has dicho? ¿Cómo? No he dicho nada de lo que... ¿Has dicho es complicadation? Es posible que lo haya dicho Es muy posible que lo haya dicho Pero, eh Ya verá, ya verá, ya Ya verá, ya verá Vamos a hacer esto así un poco Eh, y ahora vemos cómo hacemos Es que te haces un cabezón Porque claro, yo tengo una cabeza bien gorda Yo sí que me estoy haciendo un buen cabezón Madre la leche Es un cabezón Mi cabeza que es así, de aquella manera Claro, es que tu cabeza es un poco de aquella manera Y... uf Como te voy a hacerte ese cabezón que tienes Claro, claro Vale, 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 vale Y... vale, vale, vale Y aquí... Bueno, bueno Lo que estoy haciendo, Mariloli Porque... Como no veas lo mío Vas a decir, pero qué haces, Iluski Eh... párate Vas a decir, pero Galiluski, ¿qué has hecho? Galiluski no... ¿Qué has hecho, Galiluski? Vaya pelo Vale, vale, vale Tenemos que hacernos los ojicos Que vamos a hacer los marrones Porque tengo los ojos marrones Eh, yo también me estoy haciendo marrones Qué gran seguridad, eh Claro Ostras Pues no me va a caber Tengo que hacer la cabeza Tengo que hacer la cabeza más grande todavía No me lo puedo creer Tengo los ojos verdes Listo Vale, más grande, más grande, más grande La cabeza más grande todavía Hayuski Más grande, más grande, más grande ¿Cómo más grande? ¿Tú estás loco? Más grande, más grande Me estoy haciendo un cabezón Que flipas Hola Soy el cabezón Pero voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no El cabezón Galiluski Galiluski Ojo que te veo, eh Porque tengo esto... No mires No mires Que estoy muy arriba, tole Entiendo no mirar Pero es que estoy aquí Pero, pero, ¿por qué? Vas tan arriba, loco Claro, que tengo un cabezón Galiluskiano Vale, no, no, esto sí, no Esto sí Cabezón Galiluskiano Galiluskiano Claro, es un buen cabezón Vale, algo así Con la capucha, más o menos Algo así Me parece que esto es feísimo Eso, ¿qué haces? Si no me has visto lo que estoy haciendo Vas a saber tú cómo está Sí, que verdad Sí, que verdad que tampoco Talla cabezón Sí, que verdad que tampoco No, no, no Estoy haciendo Sí, que verdad que tampoco Palli, eh Estoy haciendo Yo lo de hacer las caras La verdad que no se me está dando muy bien, eh Yo lo he hecho perfecta ¿Para qué mentirte? ¿Qué quieres que te diga? Yo ya Yo ya Estoy recogiendo las llaves de la ciudad ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te riesgo? Vaya Vaya Estoy viendo la cabeza de un bebé gigante, tío Ya se asoma Y es inevitable, chicos Es inevitable Es un bebé gigante Es horrible Vale, vale Tengo que hacer un cambio aquí Tengo que hacer un cambio aquí ¿Dónde te sentás? Hay que hacer aquí un cambio Hay que hacer aquí un cambio Hay que hacer aquí Galiluski, estás perdidísimo Un galicambio hay que hacer aquí Galiluski Galiluski Galiluskambio hay que hacer Vale, vale, vale A ver Mal del todo no está Bueno Bueno Eso lo decidirá la gente Eso lo decidirá La La justicia Vale, vale, vale A ver Mal del todo Lo que es mal del todo Yo no quiero No está Yo no quiero Meterte Presión Pero No obstante Pero Galiluski estás perdidísimo Que no Que está bien Hazme caso Ya verás Galiluski Galiluski Espérate Esto aquí no me gusta Ay, ay, ay Vale Esto aquí Esto aquí Esto fuera Esto aquí ¿Cuánto queda? No lo sé Se supone que tenía que contar yo No lo sé ¿Quién se supone que tenía que contar? Hay aquí una cuenta atrás Que hace Ding, ding, ding ¿O qué? No lo sé No lo sé Igual nos quita el creativo de repente Ah, puede ser eso Vale, vale Igual lo deja terminar hasta que sabes En plan Claro, dice ya Estos son risas, ¿no? Sí Las galiluski risas Las galiluski risas Las galiluski risas Vale Esto aquí así Y esto aquí así Pero bueno ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué le pones a él? Vale, vale, vale Estoy casi listo, ¿eh? No, tío He puesto un bloque sin querer No me lo puedo creer Ya me he dado Que estoy en survival ya ¿Qué ha pasado? O sea, se ha hecho como un O sea, se me ha laggeado un poco el PC incluso, ¿eh? Se ha acabado el tiempo ¡No! Qué tortazo No tengo ni pan, bro Eh, vale Ya Voy a quitar toda la arena, ¿eh? ¿La quitas? Fuera Fuera Yo quito este Fuera 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 Y este Uy, este le puso igual Y este fuera también Y este también Y este Eh, qué guay te ha quedado Mira Oye Esto es otuto Mola un montón A ver, el mío Por favor Por favor ¿Qué le pasa? Parece chiquenlita ¿Qué le pasa en la cara? Es que mi cara es mucho más difícil de hacer que la tuya ¿Qué le pasa? No va a ser difícil tu cara Me cago en la leche Oye, pero no está tan mal tampoco Ay, ay, ay Pero la tuya está bien Pero la mía Hola, me he caído de la emoción Ponte esa ca... Ponte eso de foto de perfil Lental en algún sitio 100.000 likes en este vídeo Y me pongo esa esquina así Así esa esquina No, me pongo esa esquina así Durante un mes Esa boca ahí arriba Bueno Tenemos nuevo alcalde, ¿no? ¿Yo no? Bueno, mira Te lo voy a dar por pena Porque es que... En plan, yo creo En plan, mira Pero si es que le he puesto ahí hasta Mira, mira, mira Mira qué pelo tengo ¿Tú eres consciente de la pedazo de cabeza que tengo? ¿Y todo esto la mía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo que es el... La capucha Tiene que estirarse Porque no llega A mi cabezón? Me cago en la leche El pedazo de... Dios Nosotros no... Menos mal que nos fuimos para ser youtubers Y no constructores Voy a decir una cosa Me voy a poner esto en la cabeza Bueno, no puedo Porque es que ni siquiera tengo... Para ponérmelo en la cabeza Eh... Tolero Creo que en este vídeo Vamos a terminar sin matarnos ¿Vale? Vamos a despedir el vídeo Como en la antigüedad Como hacíamos antes Así que nada, chicos Espero ser... Venga El alcalde aquí soy yo Y digo Que te mueras Vamos a despedir todo el vídeo No me pienso gritar No me pienso decir Casco de vídeo ¡Qué asco de vídeo, Ayuski! ¡Qué asco de vídeo! ¡Qué asco de vídeo!